Muy buenas tardes, chicos. Vamos a empezar esta primera sesión. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Ok, en la semana les puse dos investigaciones, dos tareas, obviamente en cuanto a derecho financiero y la otra en cuanto a econometría. ¿Tuvieron dudas en cuanto a los problemas de econometría? Sí, yo iba, profe. Ok, ¿tú tuviste dudas, Iván, en los problemas? Sí, de hecho, en el segundo. El primero creo que sí lo puedo factorizar. El segundo, tengo la idea, noción. La cuestión es que no sé si es correcta. Ok, entonces ahorita lo checamos. ¿Alguien más, aparte de su compañero? ¿Alguien más, chicos, aparte de Iván? Yo también tenía dudas, pero creo que sí lo pude resolver al final. Ok. Yo no los he hecho, profe. Ok, ojo con esa situación. Por eso les puse la tarea para hacerse el día de hoy a las 2 de la tarde, porque esos problemas los vamos a estar viendo precisamente ahorita. Entonces, se hagan de cuenta que ya se venció la tarea, ya tuvieron tiempo pertinente, porque pues ya, o sea, ahorita los vamos a resolver y los que no lo han hecho, simplemente van a copiar los resultados del procedimiento. Recuerde que trabajamos. Ok, sí. Y la verdad es complicado. Pero, ¿tienen parte de la semana para realizarlas? Sí, pero no, hombre, yo tengo mucho trabajo. Soy jefa del Departamento de Prestaciones a nivel estatal, imagínese. Termino bien tarde y llego haciendo tarea y tengo dos trabajos. No es justificación, pero la verdad sí me veo muy apurada. Y, bueno, voy a tratar de resolverlos aquí entre los 20 minutos antes de que se acabe. Lo que pasa es que ahorita los vamos a resolver ya, Norma, esa es la cuestión. Ah, bueno, pues ni modo. ¿Alguien más tiene dudas, chicos? ¿Por qué? Porque no quiero que vayan a estar batallando precisamente por esa cuestión. Es que es como comentar más, ¿verdad? La verdad, traemos, sí, ahorita verdaderamente, pues yo siempre cumplido con las tareas y todo, profe. Pero verdaderamente ahorita como la empresa, yo administro lo que es un salón de eventos. Nos encontramos ahorita, mire, por ahí le volteé la cama. Estamos en un área, estamos remodelando, ¿verdad? Y verdaderamente implica bastante trabajo. Es que manejamos alta tensión, ¿verdad? Más que nada por la seguridad de todo el personal. Pues ahí está todo y tengo que estar al tanto de todo esto, ¿verdad? Estamos en totalmente remodelación. Yo estoy consciente de eso, chicos. ¿Quién maneja alta tensión o qué dijo? Sí, maneja alta tensión. ¿Electricidad o qué? Electricidad, alta tensión. Un primario de 13 mil voltios. ¿En dónde? Aquí en Nuevo Laredo. Ok, entonces, a esa cuestión vamos. Sí, o sea, estamos de acuerdo hoy, pero ayer, 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 de un día para otro. Verdaderamente bastante trabajo, pero sí estoy pendiente de la clase. el medio de atención no le crea profe profe, empiece con la otra materia empiece con la otra materia y denos chance esta hora y ahorita hace la otra ahorita terminando obviamente son varias cuestiones, la otra materia es más teórica como les comenté ahorita lo vamos a tomar a consideración si aparte de esta sesión tomamos la otra también igual porque hay dudas, yo creo que todavía hay dudas, ojo, ¿alguien se tomó el tiempo para checar la información que le subía claro de cómo se realizaba el problema? Norma ¿tú lo checaste Norma? No profe la verdad me la pasé haciendo la otra materia y ahorita nada más una compañera compartió un video no sé si será el mismo y créame que me estoy sentada aquí enfrente de la laptop desde anoche me dormí a las dos de la mañana haciendo la otra tarea y no he tenido chance ni de ver el video porque pensaba practicar pero créame que hasta me traje tarea de la oficina ok de hecho los ejemplos que vimos se los compartí está la información en claro alguien si tú alguien la iniciativa de checar la información en claro ahí está cómo debían de ser ¿saben qué fue lo único que hice? cambiar cantidades y era exactamente el mismo procedimiento chicos sí de hecho en una en vez de creo que sumó sumó los 100 y no te quitó exacto sí 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 en lugar de de poner 20 25 en una puse 600 en otra puse 500 o sea pero era exactamente lo mismo con eso ¿cuánto nos tardamos en realizar esos ejemplos la semana pasada? 40 minutos sí media hora y explicándoselos o sea explicándoselos y con tiempo y que ustedes participaran preguntaran o sea no les tomó mucho tiempo créanme en esa cuestión pero ok vamos pregunta profe bueno en mi caso o el caso de muchos no hemos entregado la tarea es que ahorita ya van a tener las respuestas aún así tiene algún porcentaje no han entregado nada tú nos entregaste ¿no? ese que estuviera bien así que pues ahorita lo corroboraré y lo subiré vale la pena ¿pero ya lo entregaste? no ok ahorita lo checamos esa cuestión ¿por qué? porque es indispensable o sea ok le están haciendo una tarea tienen cómo hacerlos pero como quiera o sea hay que corroborar que los resultados el procedimiento que hayan realizado sea el correcto porque a la hora del examen entonces van a quedar igual en ese aspecto y eso es lo que yo no quiero que pase tampoco entonces alguien que ya lo haya hecho y que ya subió obviamente sus resultados ¿quién más lo hizo chicos? lo hice profe yo ya lo yo ya lo entregué maestro ok buenas tardes profe buenas tardes yo también lo entregué de hecho en la clase pasada vimos la fórmula y todo la verdad si no lo entendí bien la clase pasada lo analicé y solo cambié la fórmula ¿los valores en ese aspecto? aparte de los valores la fórmula porque no la entendía muy bien cómo cómo era pero bueno yo hice la fórmula pero ahí se la mandé pero sí me da el resultado correcto yo igual maestro también sí tenía ciertas dudas ahí con el tema de la fórmula este pero pues ahí estuve viendo también los videos de la clase pasada y todo y pues ya ya la ya entregué la tarea y sí me da el resultado que debe ser correcto entonces ahorita lo vamos a corroborar como quiera chicos de antemano nada más el primer problema cuando se refiere a la fórmula me me doy por entendido que es en el segundo problema la ecuación porque en el primer problema lo que se le solicitaba nada más es una tabla como lo habíamos hecho anteriormente una tabla muy sencilla y en el segundo pues obviamente nada más la ecuación de la ecuación y sacar sus tres resultados pertinentes aparte Nayeli ¿nos puedes compartir pantalla Nayeli? Profe mándeme déjame déjame las tareas o sea que se las va a calificar ya se debieron de haber entregado sí pero no tienen calificación las de la semana para esta semana no las actividades ya están calificadas tareas me falta calificar todavía chicos algunos sí algunos no pero las actividades ya todas están calificadas todos ya tienen calificación las actividades si las actividades sí pero estas tareas de estos ejercicios no de los ejercicios no apenas se vencen hoy ah bueno ahorita se vencen a las 2 de la tarde ok gracias ¿se está compartiendo? sí ya estamos viendo tu tu pantallita a ver ¿qué fue lo que hiciste Nayeli? pues aquí en el primer ejercicio ok este se fue sacando de los 40 primero se empezaron las 5 horas así es de abajo o sea del 5 al 0 para sacar cuántas hojas son y luego de abajo para del 5 para abajo para ver las horas que faltaban ok y es como nos da a 40 440 hojas ok después se di después pues se supone que son 5 las horas y se cuenta para abajo ya son 11 horas las que las que tardó leyendo un libro ok correcto esa es la manera correcta hasta ahí nada más lo demás créeme que hiciste en exceso nada más la pura tabla es todo lo que le solicité tenemos como base obviamente 5 horas en este caso y quedaban obviamente 240 páginas pendientes por leer es lo que nos decía la descripción es lo que teníamos y que se iba avanzando en este caso de 40 páginas por hora que es lo que realizamos si tenemos esa obviamente de ahí vamos a basarnos 5 horas 240 y obviamente si seguimos avanzando 5 horas lo podemos hacer de forma ascendente o descendente en este caso si seguimos avanzando 5 horas en 6 horas cuántos me faltarían me faltarían 200 en 7 horas me faltarían 160 en 8 120 9 80 en 10 40 11 horas en 11 horas ya no hay ninguna página pendiente por leer igual les decía lo hacemos en forma descendente si lo hacemos en forma descendente pues obviamente tenemos 5 horas entonces vamos disminuyendo en 4 horas aquí a 240 en lugar de ir restando como no las vamos leyendo las vamos acumulando 240 más 40 280 en 4 horas tengo pendiente 280 en 3 horas 320 en 2 horas 360 en 1 hora 400 si no he ni tomado 1 hora para lectura ni nada pues obviamente son 440 entonces el resultado cuántas páginas tenía 440 tiene el libro y esas mismas 440 las leo en 11 horas sí esa es la forma correcta de hecho ahí tenían la información también lo vimos la semana pasada si Isabel tienes alguna pregunta Isabel no 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 es pregunta este maestro nada más este yo lo hice un poquitito diferente en vez de ser descendente pues el mío es ascendente este a lo mejor está un poquito más simple pero igual el resultado pues sigue siendo el mismo 140 440 páginas y 11 horas ok una pregunta pero contemplaste el 0 o empezaste desde el 1 Isabel pues si quiere le muestro mi tarea no sé ok si si nos permites tantito Nayeli ahorita continuamos muchas gracias así debe de ser la tabla chicos además ponle arriba ponle arriba este stop sharing dejar de compartir dejar de compartir si se pudo Nayeli buenas tardes mi nombre es Sara yo también no lo hice completo así como la compañera hasta el 11 solamente la tabla que hice fue a partir del 5 al 0 ¿está correcto? no es incorrecto como sacaste del 5 al 0 entonces tienen que sacar las dos porque tienen que hacerlo ascendente y descendente porque si no no les dan los resultados acuérdense que les puse una nota de que debían de poner el procedimiento que no quería puros resultados porque por obvias razones lo podemos hacer de maneras diferentes y nada más ponemos el puro resultado no sí le hice la tabla o sea sí hice la tabla para sacar las horas pero solamente mi tabla fue no hasta el 11 o sea esa es esa es mi duda yo solamente yo solamente yo solamente se la hice hasta el 5 para sacar el número maestro esta es la mía no sé si pueden ver mi pantalla sí 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 ya vemos tú yo hice básicamente la respuesta está aquí es la misma respuesta yo hice este cálculo obviamente previo a y luego hice mi tabla de las 11 horas porque yo tomé obviamente que una hora es igual a 40 y en una hora en una hora leí 40 páginas en dos horas pues le agregué otras 40 porque el el ratio que yo saqué fue que pues en una hora leo 40 ok permíteme tantito nada más tantito tantito pero ahí no coincide con la información que les estoy dando ojo con eso el 5 cuánto te da 200 y cuánto les estoy dando yo en el 5 en el 5 en la información 240 si tiene razón si tiene razón ya ya entendí ok yo leí 600 si ya entendí me faltó el 0 entonces exactamente tienen que por eso les digo desde donde van a partir es del 5 5 2 40 y de ahí obviamente tienen que ver cuántas les faltan y cuántas horas van a transcurrir porque si lo hacen así no corresponden las cantidades el 5 no corresponde pero el concepto el concepto está correcto maestro solo que yo debí haber empezado con la hora 0 no con la hora 1 es correcto porque en este caso si no has empezado tienes todo el libro por leer exacto y ahí dice tú ya transcurriste una hora y no no puedes tener si ya transcurriste una hora no puedes tener las mismas páginas de todo el libro por leer entonces lo único que lo único que no está correcto es mi tabla de frecuencias porque en sí el cálculo pues es correcto ¿no? el cálculo es correcto pero la tabla es incorrecta entonces el procedimiento no nos da no es el correcto como nos dio el resultado por eso les dije háganme el procedimiento yo lo checo eso yo lo checo específicamente los que estén así yo lo checo gracias ok ¿alguien más chicos tiene alguna otra duda o alguien como lo ha hecho como su compañera yo lo hice Pedro sí lo hice igual está está equivocada mi tabla ok igual hice el procedimiento ese pero sí en el 5 yo tengo igual 200 ok y está mal pero a lo mejor ya esta luna viajó en el tiempo y leyó 40 40 páginas más de hecho de hecho ojo ojo con esa situación de hecho lo comentamos en la cuestión del hotel el 0 se acuerdan cuando les dice bueno cuántas noches por cuánto vamos a multiplicar si nos quedamos 5 noches automáticamente dijeron 5 vamos a multiplicar con 5 no por qué debemos de contemplar el 0 porque el 0 por la primera noche no se paga entonces si son 5 noches vamos a multiplicar por 4 igual exactamente acá el 0 si se contempla chicos si no pues no existiera entonces tenemos no hemos tenemos obviamente 0 horas no hemos leído absolutamente nada pues tenemos que tener todas las páginas completas de libros y pendientes por leer para que chequen es como o sea no podemos estar consumiendo algo que todavía no pagamos es correcto o sea tenemos que empezarlo a contar por decir desde que pagamos por eso está el 0 porque no podemos empezar a contar del 1 así es muchos dirán ah no es que el 0 no cuenta o que no tiene valor esto o el otro si tiene no es igual un peso a 10 pesos quiten el 0 ¿no vale 0? no vale el 0 tiene valor ocupa un espacio el 0 si ocupa entonces lo lógico siempre pensamos 1, 2 no es 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente entonces el 0 lo deben de contemplar en ese por lo menos en esos dos casos específicamente que les puse si se contempla en 0 y ven que si afecta por eso se debían de ver por eso tienen información se debían de basar 5, 2, 40 y de ahí ascendente o descendente obviamente tanto de un lado obviamente contra esquina deben de tener ceros porque si llegamos 11 horas nos da 0 páginas y si tenemos en este caso 0 horas tenemos 440 páginas pendientes por leer profe una pregunta del 0 el 0 se considera del 0 al 1 a la primera hora o sea el 0 es contemplado como las primeras 40 de 0 a 1 son las primeras 40 tienes 0 y haz de cuenta si pues es el transcript no has empezado tienes todo por leer pendiente por leer el libro si tienes 1 tienes 1 entonces si ya leíste es una hora ya avanzaste pues ya te faltan 400 del 0 a 1 ya leíste 40 páginas sí por eso porque la operación entonces sería 5 así como lo mostró mi compañera Isabel está correcto pero porque el 0 le está agregando un valor ¿no? de 1 de 0 a 1 de 0 a 60 minutos a 60 minutos la hora ¿verdad? son 40 páginas nos lo mostró Nayeli bueno la última fue Isabel y antes nos lo mostró Nayeli Isabel no está contemplando el 0 entonces en el 5 obviamente no cuadra con la información que yo les di los datos que yo les di o sea no colaboran esa información ¿sabe qué? es que tiene que contemplarse ¿no? porque a fin de cuentas de 0 a 1 es un proceso es un periodo de tiempo entonces ahí por obvias razones ya va contando 1 yo le voy a hacer challenge maestro como en el fútbol americano este yo digo que que mi tabla está bien este si me permiten compartirla a ver adelante mire mire yo espero que la vean pero yo digo que está bien porque usted me las instrucciones aquí dicen claramente ¿sí? que leyó 40 páginas por hora y después de 5 horas le quedan 240 si usted ve mi tabla la hora 5 ¿sí? 5 horas 5 horas de haber leído a un rey de 40 pues le da 200 páginas y después sí sí después de leer por 5 horas ¿sí? a la hora 6 le quedan 240 y eso es lo que dice mi tabla a la hora 6 le quedan 240 haber leído 5 horas por 40 por hora son 200 entonces honestamente maestro yo puedo estar equivocada pero mi entendimiento es que mi tabla está bien mi opinión ¿puedo opinar? perdón adelante yo sí entendí yo también la hice igual pero mira si está está mal porque el cero el cero sigue siendo un número entonces el ejemplo que yo puse fue de que o sea no vamos a un hotel y rentamos un cuarto y no lo pagamos al final del día lo pagamos antes entonces es como el cero o sea el cero está contando desde la página cero desde la pasta que dice hasta la página 40 así ella termina en el 39 no está completa la página 40 no está terminada la hora o sea el procedimiento que está haciendo del cero al uno al 40 o sea hay 39 páginas todavía o sea no podemos estar contando desde la página 40 en adelante y eso es lo que estamos haciendo o sea estamos a mí también me queda a mí también me queda la duda del cero porque si estamos hablando de espacios estamos hablando prácticamente de vectores y esto no son vectores matemática apúrate dice que 5 por 40 que es el por hora te da 200 páginas de lectura y las instrucciones dicen claramente que te quedan 240 por leer entonces si no contemplamos el cero porque un número multiplicado por cero nos da cero entonces tampoco lo contemplamos pero profesor el tiempo que tarda Luna en leer el libro si es son 11 horas si son 11 horas en eso si está correcto los datos son correctos no estamos diciendo ojo que los los resultados no sean correctos está mal planteada la tabla lo que me decía usted maestro es que en el 5 debería decir 240 es correcto debe de ir 240 porque les faltan 240 por leer solo que yo lo que contempleo lo que yo estoy plasmando en la tabla es lo que llevo leído a las 5 horas llevo leídas 200 hojas a las 6 horas me resta me resta por leer 240 después de las 5 horas arriba les dice que arriba dice 240 pendientes por leer después de las 5 horas no en 5 horas ya han transcurrido 5 horas y le quedaban 200 páginas pendientes por leer aquí dice 240 así es si no dijera 239 después de leer por 5 horas le quedan 240 pendientes por leer así es después de leer por 5 horas que básicamente es esto le quedan pendientes 240 exacto y ahí tienen 200 sí o sea porque se empieza a contar de 240 es a lo que voy no del 200 porque después de 5 horas tú tienes 200 y ahí estás poniendo como que le quedan pendiente 200 páginas y no son 200 páginas son 240 no 239 ni 199 si me explico se empieza a contar después o sea desde antes de que vayas a empezar ok sí o sea desde el cero sí esa parte la entiendo solo que la manera en que está planteada mi tabla quizás es confuso porque yo estoy anotando que leo 40 por hora y las y las que llevo leídas hasta el momento el resultado igual es el mismo ok este nada más todos para estar en el mismo canal de hecho pudieron corroborar la información que tienen cargado directamente en su classroom para que vean que se empieza o se contempla el cero tanto al inicio como al final sí estamos de acuerdo en ese aspecto sí yo en las en la segunda tabla se me hizo confuso yo en la segunda tabla sí le puse empecé de cero hice igual una tabla así en la cuestión del hotel sí del hotel y empecé de cero porque no me daba o sea no me daban los resultados y me empecé a checar los lo que habíamos visto la clase pasada y empecé de cero pero en esta sí me quedé como que pensando y y yo también la tengo mal o sea empecé del uno pero pero ya no le quise corregir o sea no 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 me no me dio más el cerebro para pensar si si era de cero o era de uno ok ahora quien este quien tiene la la siguiente el siguiente problema nada más se pidió tabla en este en el siguiente problema nada más iban directamente a la ecuación ojo con eso también eso era lo que le iba a preguntar profe yo en la siguiente problema solamente puse una ecuación nada más nada más pedí ecuación no pedí tabla en el problema tengo una duda ahí profe en la ecuación usted solamente pide que se utilice el x ¿verdad? puede ser cualquier otra o sea se puede poner cualquier otra constante o sea cualquier otro número ah b no importa ah ok esa era mi duda correcto quien lo tiene desarrollado ese chicos yo lo tengo desarrollado a ver permíteme tantito Nayeli ¿alguien más? aparte de Nayeli yo que nos puedas compartir pantalla de favor para que todos estemos en el mismo canal y a la hora del examen porque en el examen vienen puros problemas en el examen no viene teoría en cuanto a econometría si puedes compartir ok si está liberado chicos así ya los problemas si pudiste compartir o alguien más que nos comparta chicos yo le comparto con gusto maestro si quiere si adelante espero que no está mal ahorita ahorita vamos a ver esa cuestión no se preocupe y si está mal o sea sea benévolo de hecho nada más es sustitución y despeje ojo les dije respeten los yo yo sí hice la tablita yo sí hice la tablita nada más como extra y aquí a pesar de que usted no ve el cero aquí siempre está en cero ahí sí ok ok la fórmula que utilizaste la ecuación que utilizaste cuál es es 600 más más 5 por 500 que me da 3,600 ok el costo son el costo es igual a 600 que es una noche más 5 noches de 500 porque le deduce le deduje el descuento de 100 pesos 5 por 5 son 25 más 600 me da 3,100 ok vámonos directamente a la ecuación entonces tu ecuación cómo queda en términos algebraicos cómo queda tu ecuación ah no la puse con yo nada más la ok la sustituí ya eso es importante poner la ecuación les dije mencionar la ecuación poner la ecuación y sustituir los valores ojo con esa situación a ver aquí entonces cómo quedaría la ecuación chicos entonces sería c sería c que es el costo que buscamos ponlo ahí directamente modifícale le puedes modificar o no sí entonces sería c igual a el costo el costo por x por 500 ok que más segura a ver espérame que no es lo mismo de desarrollar la ecuación a ponerlo directamente las cantidades pues es mi costo que son 600 el costo que buscamos en la C el costo que el costo de acuerdo a lo que tú pusiste es arriba el más sustituido no es igual con lo que tú estás poniendo abajo en la ecuación ojo con eso que falta ok como habíamos hecho la ecuación anterior falta la ecuación en sí porque si tú si tú aplicas esa ecuación sustituyendo los números dándole valores no da a lo que tú tienes arriba tienes que invertir acuérdate que ah ya 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 600 más x ah bueno pero pues es que no quiere que ponga los no quiere que ponga los los que no quiere que ponga el costo no yo no dije nada más plantea la ecuación o sea son 600 es correcto se plantea diferente que en el programa o sea no está bien entonces sí 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 síguela así como ibas estabas bien pues sí ok el acomodo como les dije que iba chicos acuérdense que va primero se los dije en términos algebraicos que va primero primero son las primero son las multiplicaciones y divisiones ok bueno aparte de esa cuestión primero y chéquenlo en la información y en los videos primero va dijo que primero era la constante no primero va en la literal ah ok ¿se acuerdan? x ok bueno no ponle la c c es igual a x entre paréntesis que multiplica x a la cantidad que va a multiplicar x que son 500 porque así es más así es más así debe ir la ecuación chicos acuérdense que primero van las literales si no existe literales obviamente se va hasta el último pero de izquierda y derecha primero van la cuestión de literales entonces aquí tenemos una variable que es x que es una literal una letra por eso se le denomina así entonces así queda la ecuación ¿sí? ese es como debe de quedar la ecuación entonces simplemente nada más y vamos a sustituir la primera ¿cuántos dice? ¿cuántas noches se queda la persona? en la primera en el primer problema en el primer resultado seis noches entonces x ¿qué valor toma? pues cinco ok entonces cinco que multiplica 500 obviamente y luego le sumamos los 600 ¿qué resultado les dio? 3100 3100 ¿a todos les dio ese mismo resultado? sí sí ¿alguien tiene otro procedimiento diferente? al de su compañera profe yo ¿yo Jennifer? Jennifer oigan una pregunta en mi a ver permíteme ahorita Jennifer y ahorita seguimos con los demás a ver Jennifer en mi procedimiento lo que hice fue poner c entre paréntesis x de pues los costos es igual a 500 por x más 600 en vez de poner primero la la x puse primero el 500 entonces estaría invertiste esa cuestión ajá ok no no le hace no importa eso aquí fíjense un error un error un error muy común que pudieron haber cometido y lo voy a checar es que en lugar de multiplicar la x por el 500 hubieran multiplicado la x por 600 y luego sumarle 500 es un error muy común que cometen en ese tipo de problemas ¿quién lo hizo así? en lugar de multiplicar por 600 por 500 lo multiplicaron por 600 yo lo multipliqué así ahí si está equivocado porque no les da el mismo resultado pero le resté si ustedes lo sacan manualmente no es igual si lo restan no profe pero yo lo resté o sea puse x es igual a y y luego entre paréntesis 600 menos entre paréntesis 6 menos 1 y luego otra vez menos 100 o sea me dio a 3100 ¿y te dan los mismos resultados? sí me dieron los mismos resultados ok ahí sí ahí sí varía porque si modificaste tú algunas cantidades es correcta también mientras te haya dado el resultado pero si ustedes checan si en lugar de la x multiplicarla por 500 la multiplicaron por 600 y luego sumaron 500 ahí sí modifica todo el resultado completamente hay unos que en otras ecuaciones también le pudieron haber puesto menos 100 y hacer otras modificaciones y es válido también no nos casamos con una misma ecuación en ese aspecto siempre y cuando cumplan en este caso con los datos sustituyendo y nos arroje el mismo resultado en ese aspecto chicos ok entonces sí es válido profe tener otro es válido claro que es válido siempre y cuando no afecte el resultado final ok ok si yo hice una variable dependiente de la otra sí pero si te dio el mismo resultado adelante aquí la variación que les digo es que hubieran puesto en lugar de 500 600 y los 500 los hayan pasado al otro lado ahí si no porque el que va cambiando ojo en la que va cambiando es cuando se multiplica a partir de la segunda noche los 500 es lo que sufren alteraciones los 600 esos se mantienen constantes son fijos sí es correcto ok entonces el primero nos da 3100 posteriormente en el segundo nos da 5600 sí sí para que lo vayan checando los resultados y en el tercero el último 8100 ok y ustedes pueden corroborar esos para que vean que la ecuación está bien lo pueden corroborar manualmente como lo hicimos la clase anterior entonces no sé qué si el maestro lo voy a checar checo cada uno individualmente mi tarea o sea lo que sí los resultados están bien maestro pero lo que no hice fue realizar la ecuación la ecuación no se la puse aquí ok pero bueno ya entendí ok muchas gracias por compartirnos ok alguien más tenía alguna yo creo yo pienso que bueno mi opinión verdad a lo que estamos viendo ahorita yo creo que a todos como que nos quedó más duda en la primera no profe o sea acerca de la tabla de la secuencia es que no yo creo no se quiebre en la cabeza chicos así como vimos la primera tabla la de Nayeli y así como está en la información que les cargué básense sobre eso no hay más igual yo le voy a yo en la escuela yo le voy a decir igual que Isabel tenga benevolencia con nosotros si lo hicimos pero como que como dice usted si nos quebramos un poquito la cabeza para realizar como Dios nos dio a entender no es que no es la cuestión como Dios nos va a entender no si lo vimos bueno yo si chequeé yo si chequeé lo que usted mandó en el en el classroom pero la verdad a lo mejor pues soy yo o sea no lo capté tanto y todavía aún así pues yo pregunté por ejemplo para hacer las ecuaciones yo me yo me apegué con un chico de ahí del trabajo y le comenté le dije que me ayudara para hacerlos pero para entenderlos como dice usted y a lo mejor mi error fue ese o sea que no no sé o sea no no los no los razono también ok no si es lógico en esa cuestión es entendible también pero si o sea traten de de buscar soluciones a una misma ecuación de hecho les voy a dejar una actividad respecto a eso no se preocupe si Roel tienes alguna pregunta Roel si profesor buenas tardes buenas tardes Roel mire por ejemplo estaba viendo que pues todos los compañeros cada quien tiene su modo de de hacer las cosas ¿no? a su manera no necesariamente no bueno lo que he escuchado pero el fin es llegar al mismo resultado ¿no? eso es lo que importa a lo mejor usted no a lo mejor no valúa el 100% el resultado vamos a suponer que le da un 50 y 50 50% al procedimiento y 50% al resultado no sé si me estoy para qué para poder entender no 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 por ejemplo aquí que algunos nada más en lugar alteraron el orden pusieron las literales a la derecha y la constante a la izquierda pero les dio el mismo resultado en determinado momento yo nada más lo dejo bien que contemplen esa situación pero o sea no les va a afectar en su calificación en ese aspecto como dice como dice la frase que el que la ¿cómo se dice? el orden de procedimiento no altera el resultado algo así va la frase no no comparto contigo esa cuestión porque si alteras el orden del procedimiento hay en unas ecuaciones que sí altera el resultado un cálculo integrado una pregunta rápida yo le mandé mensaje yo le mandé mensaje que en el segundo problema hacía tabla nada más el puro resultado ok y le dejé ¿qué dice el enunciado de la segunda? tengo que agregar tabla ojo en la descripción del segundo ¿la expedí tabla? no ahí dicen las indicaciones Talia no la expedí tabla era pura ecuación